e ahorita regreso muchachos tenemos alerta sísmica lo dejo de que corra yo me largo ahorita regreso alerta sísmica muchachos es una cosa en chingas y ahora le disto temblando chido y si se siente está chido ahora les dice cabrón siendo un dolor vamos a ver que va la que le ponen la que le ponen Gracias.